Cambiando de información, también surgen nuevos datos en el tan sonado caso del doctor Jorge Zamora Quesada. El jurado esta noche detuvo su trabajo de las deliberaciones para seguir el día de mañana, donde el doctor y otras dos personas más están siendo acusadas de fraude contra el sistema de salud a nivel federal. El doctor, junto con su esposa Maisie y su contadora Estela Nátera, están siendo acusados por cargos combinados de conspiración en contra del sistema de salud, fraude y obstrucción de justicia. En sus argumentos finales, los abogados federales le dijeron al jurado que los acusados trabajaron conjuntamente para maldiagnosticar a pacientes vulnerables, otorgándoles servicios médicos innecesarios, falsificando sus historiales médicos y mentirle a sus seguros médicos para recibir dinero. El gobierno dice que el fraude fue de 70 millones de dólares. El abogado defensor combate la acusación diciendo que esa cifra no es verdadera. El juicio retomará su curso mañana a las 8.30 de la mañana.